La misma condición que antes, cambiamos de fase y nos vamos a comenzar. Vamos a probar la vuelta en la fila, que es mucho más difícil del país, pero nos prometemos hacerla. El obstáculo de la serie. Diz ese. ¡Vamos a irnos! ¡Anindrie! ¡Nos vemos! ¡Hacemos que el mío! ¡Hacemos que irnos! ¡Hacemos que arrocarse a la vida! ¡Hacemos que arranquemos! ¿Esto es el dedo que hay al lado? ¡Toma! Me llevan con las alas y le ha caído la bola en la cara y se ha caído y me llevan como antes con las alas y si pica pesadilla, como podéis ver las alas son muy peligrosas y si pica pesadilla, te pueden quitar por si pica a la vida en un golpe y si pica pesadilla, te ofreo se pica pesadilla, te dejo y si pica pesadilla, te dejo Como podéis ver, las alas son muy, pero que muy peligrosas, ¿o que sí? Actúa distancia, actúa distancia, como yo, ¿eh? Actúa distancia, actúa distancia, actúa y tiene algo que quitarle a la venta. Voy a darle a pedirle a pedirle a pedirle a pedirle. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ¡Ah! ¡Ahí va! No, déjate, déjate... ... déjate que el ocio haga la mitad parte del trabajo... ... ... el ocio es el tanque... ... ni tú ni yo, el ocio... ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, lo que acabamos de hacer, tío, lo que acabamos de hacer, eso ha sido épico, ¿vale? Gio, gio, gio. ¿Qué decía? ¡Esto es yo, Súma! ¡Esto es bueno! ¿Qué mucho más os vas a dormir? ¿Qué mucho más os vas a dormir? ¿Qué mucho más os vas a dormir? ¿Has dicho? ¿Muchas todos? ¿No? ¿Trocesos en el centro? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¿Has visto? ¡Cool! ¡No. ¡En la vinho! ¡Nen, la vinho! ¡En la vinho! ¡Por favor! ¡Tú eres muy héroes! ¡Los oficinas! ¡Nos de la vinho! ¡Tú has aprendido! ¡Aunos! ¡Aunos! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dar nada! ¡No me voy a dar esto! ¡Eros fácil! ¿Dónde que está la venta te? ¡Aunos! ¡No me voy a dar nada! ¡No me voy a dar nada!